Mi conclusión es que el Instituto de Transparencia tiene la jerarquía legal de hacer cumplir sus determinaciones. Desgraciadamente encontramos un Congreso del Estado opaco, irresponsable. El señor León no es responsable, él es el que viene enviado por los diputados. Hay dos diputados que deberían estar aquí sentados en lugar del señor. ¿Quiénes son? Que es el diputado Félix Arango como presidente o el diputado Luis Moreno, que son los que representan a la Comisión de Transparencia. O cualquier otro diputado. Desgraciadamente aquí está por de más claro y evidenciado una vez más que existe una contradicción entre lo afirmado en esta audiencia, donde el señor León dice que se cotejó de una información de un CD y la diputada Mónica Hernández irresponsablemente dice que tuvo a la vista de los originales, cuando está por claro que alguien está faltando a la verdad. Lo cierto es que no se ha cumplido la sentencia dictada por el distrito de Transparencia. Esto nada más es el inicio. ¿Qué procede, Fernando? Bueno, aquí yo le pedía a los comisionados que lo que procedería es que de oficio presentara la denuncia penal ante el Ministerio Público por estas actuares dolosas. En el caso concreto, esto es el inicio de una demostración plena que no se me entregó la información que pedimos. Al cotejar, los expedientes, los expedientes que tenemos evidencia, qué es lo que se me entregó y qué es lo que pedí. Hay una distancia abismal entre esta situación. Es lo que tenemos. ¿Va a haber una audiencia? Sí, para el día 16 de octubre a las 10 de la mañana va a darse continuidad con esta audiencia de cotejo. Ellos tienen que traer los documentos originales. No sé dónde los van a traer, porque aquí quedó claro que la diputada aceptó la vista de originales y el señor acaba de entregar que se cotejó y se certificó de un CD. Y eso es muy grave, muy delicado. Por eso el Instituto de Transparencia debe de esconderar esta situación. No podemos pasar por alto esta situación gravísima. Grave la situación. Pero voy más allá. ¿Los diputados entonces qué tuvieron a la vista? ¿Para aprobar los APP? ¿Tuvieron un CD los diputados? Y me refiero a todos. A los de Morena, el PRD, el PBC, el PAN, el PRI. Aquí todos son iguales. ¿Cómo levantaron la manita a los diputados para aprobar este endeudamiento si tuvieron a la vista un CD, según el señor León? Eso es grave. Los ciudadanos tienen que saber, y eso tiene que trastocar las fronteras, llegar hasta la Ciudad de México y cualquier país. ¿Cómo se endeuda al Estado? De esa manera, según lo que ha quedado sentado aquí, y que está video grabado. Esto es algo grave. Espero que los diputados tengan una respuesta ante esta situación. Ya hay versiones distintas. Lo cierto es que no estén la información entregada. En la próxima audiencia, aquí con los comisionados seguramente tendrán ¿Qué expediente me entregaron? Un expediente que me entregaron de lo que yo pedí. Cualquiera de ellos. ¿Me tendrán que pegar? Primer punto. Los inmuebles y bienes de derechos necesarios para el desarrollo del proyecto. No me lo entregaron. Entonces, en ese momento es una sentencia incumplida. Sí. La descripción técnica del proyecto y habilidad técnica el mismo. No me lo entregaron. Esto es lo que pedí. Esto es lo que pedí.